Sí, bueno, yo particularmente creo que tiene que ser el tema de movilidad, que es el tema que ahorita está en boga, el tema probablemente ahorita más socializado, evidentemente el tema de salud. Es importante analizar los logros y sobre todo los alcances que ha tenido la pandemia en el estado, porque también luego para el presupuesto nos dicen es que falta lana, pero pues a veces no contamos con toda la información del mundo para poder establecer justamente esa necesidad de recursos. Y pues evidentemente a mí me gustaría mucho que viniera el director del Instituto de Educación. Ya tenemos clases presenciales y también habría que preguntarle cómo se llevan a cabo estas actividades, cuáles han sido los índices de otra vez de niños integrándose a las escuelas y sobre todo preguntarle cómo va el tema de los contagios en menores, que seguramente entre él y el secretario de Salud nos podrán decir. Por supuesto, digo, creo que esta es hoy una situación muy interesante aquí en el Congreso, porque además tenemos compañeros que fueron funcionarios y que nos ayudan ahí un poquito también a entender muchas cosas. Que habrán que llevarlos a cuentas, también yo les quiero decir que las responsabilidades no expiran. Ustedes saben que la ley de responsabilidades administrativas señalan hasta 10 años de responsabilidades para quien cometa un presunto daño al erario público y entonces pues esos temas no expiran. O sea, detienen cuando tienen esfuerzo, pero posterior a eso siguen y continúan sus causas legales. Yo les digo con toda la claridad del mundo, los medios de comunicación no son ministerios públicos. O sea, los señalamientos y lo que se hace en los medios públicos tendría que llevarse a cabo a una mesa, a una agencia del ministerio público, pues para que sean ellos quienes verdaderamente se dediquen a investigar. Pero también lo que es un hecho es que creo que lo que no necesitamos o lo que no debemos hacer es brindarle palestras cuando ya suenan a necedades, que en lo particular creo que ese es el caso que hoy presenta ya la senadora Marta. Por lo pronto lo dejaría en el primer episodio, sí diría que me parece que es necio tratar de salir a los medios a decir cosas que luego lo retomas de otras personas. O sea, pues si al final de cuentas tienes elementos, pues llévalos al ministerio público. Está la Fiscalía, la Fiscalía General de la República, hagan lo que tengan que hacer y dejemos de utilizar los medios para que vayan y llérenla.